Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y ahora estamos con el tercero de los personajes del banner. En este caso vamos a hablar de Mónica, de verano, que estaréis viendo una escena bastante peculiar y bastante bonita, pero vamos a centrarnos en lo que es el personaje. Primero de todo vemos que es un personaje de tipo balanceado humano y tiene dos armas principales. Esto puede venir bien a la hora de crearnos una build enteramente dedicada a algún tipo de arma. Teniendo en cuenta que es de luz y que en luz los sables siguen siendo una de las armas más apropiadas para jugar en magna, pues ahí tenemos una pequeña vía de escape si es que queremos ir también con algún arma que potencie a los personajes que tengan este arma como principal. Pero vamos a hablar de lo que hacen las habilidades en sí mismas porque es lo importante de ella. Primero de todo vemos que tiene baja defensa y hace triple ataques. Eso está muy, bastante, bastante bien en el tema de que va a ser muy óptima a la hora de ser ofensiva. Problema, tiene baja defensa pero lo compensa con que tiene un dodge bastante alto. Entonces, se autoprotege por así decirlo. A ver, Mónica siempre ha sido un personaje bastante polivalente, tanto en sus diferentes versiones. Como por ejemplo, yo tengo a la Mónica de San Valentín que es core en mi party de tierra, de hacer ogis todo el rato. Y aquí vemos el tema de que ella también tiene esa parte de que se autoprotege a sí misma al mismo tiempo que hace también daño. Si le llegan a dar, pues le van a hacer mucha pupa porque tiene muy poca defensa. Pero eso no implica de que, no dicen de que tenga poca vida. A ver, no tiene mucha vida, pero eso puede ser aumentado. Y estando hablando de que es en luz, en luz hay mucha capacidad de que tengan vida los personajes. Al tener baja defensa, pero no decirte que tiene baja vida, siempre puedes jugar alrededor del que tenías a Heisenborg en la parte de atrás. Y máximo te van a hacer 10.000 de daño, de un hit. Si te hacen varios ya estás bastante jodido. Pero vamos aquí con la segunda habilidad que esto yo creo que es lo importante. Boostea a las habilidades de los aliados de luz dependiendo del Thunderstruck. Thunderstruck es una habilidad que se está aplicando en bastantes personajes últimamente. Tenemos a Doraemon que lo pone, si está por ahí, de vez en cuando te puede lanzar un Thunderstruck. Y eso es el más gratuito que hemos podido ver. Aquí tenéis una lista de los personajes que tienen esa habilidad. Y también tenemos a las clases donde se puede llegar a aplicar desde una habilidad del protagonista. Tenemos a Soldier y Tormentor. Problema, estas son dos clases que hay que fabricar las balas. Y después en esta otra en Tormentor hay que conseguir estos ítems y se consumen. Así que no creo yo que sea la fuente más óptima para sacar de partido. Después, en personajes de luz, pues actualmente solo tenemos a Arthur. Arthur es un personaje bastante olvidado ahora mismo porque hay otros personajes mucho mejores en luz. Y ya veis que en armas tampoco es que estemos hablando de cosas muy estúpidas. Es una habilidad que está en crecimiento ahora mismo, su presencia en el juego. Pero lo importante es el tema de que aquí con Mónica ella misma lo va aplicando. Y vemos que lo aplica con la primera de las habilidades. La primera habilidad hace con cooldown de 5 turnos, 450% de daño de luz, que tiene un cap bastante alto la verdad. Y ese además aplica reducción de ataque y de defensa esta que hable hasta 4 veces. Eso viene bien, a ver, el tema de que solo sea un hit puede ser un poquito mech. Porque preferimos que tengan varios hits para que el cap, alcanzando el cap o cercándonos al cap, pues no haya problema en ese sentido. Porque siempre tenemos el multi-hit y eso a la hora de los triggers de V2 se nota bastante. Después aquí tendríamos la segunda habilidad que es Windy Diffusion. 10 turnazos de cooldown y todos los aliados obtienen Windy Diffusion 2. Finaliza al recibir 2 veces daño. Ese Windy Diffusion 2, pues al fin y al cabo, es inmunidad a los debuffos. Los buffos no pueden ser eliminados. Y tienes una curación de 10% de vida con un camp de 1000. Pero bueno, será 1000 básicamente porque la vida en luz puede irse muy por las nubes. Y entonces aquí vemos que hay una forma de que también se proteja los aliados y ella misma durante dos fuentes daño distintas. Eso estaría algo parecido a una mecánica que vemos con Vicala. Que Vicala, el buffo que pone ella, resiste dos golpes antes de que se pierda. Y aquí tendríamos algo por el estilo. Y el Sandcastle, que esto es bastante curioso. 6 turnos de cooldown, gana sustituto. Así que todo el daño va ahí directamente a ella. Y si el enemigo tiene Thunderstruck a 10, entonces gana Sharp Attack Up. El Sharp Attack Up es un ataque que se va por las nubes. Este tipo asesino solo dura un turno. Eso lo veréis sobre todo con cositas como, digamos... No, no me saldrá. Bueno, hay ciertas summons que te lo ponen, como sería Shiva. Shiva te pone un turno de que haces muchísimo daño. Y ahí pues estamos viendo de que puede llegar a hacer CAs muy salvajes. Unos Ogis muy muy potentes con Damage Cup, aún encima ha aumentado un 30%. Entonces, ella proporciona muchísimo daño al equipo. En los tipos de asesino, al fin y al cabo, tiene sus limitaciones. Pero como nos vemos que es complicado hacerlo. 6 turnos. Tiene sustituto y tiene baja defensa, pero también tiene un Doge bastante alto. Así que de normal estará ella esquivando ataques que le hagan enemigo. Y si no, pues siempre podemos ponerle a otro personaje que le proporcione más buffos a ella. O algún buffo defensivo. También tenemos aquí que tiene defensa para arriba. Pero yo creo que más que nada va a ir al skill Damage. Porque va por sus fuentes de daños, que sería esto. Y al fin y al cabo, es un personaje muy sencillo. Pero que se le puede sacar partido. Y sobre todo creo yo que el tema del triple ataque, cuando tenemos el tipo asesino aquí disponible. Y tenemos el tema del strike que se le va a ir acumulando. Pues básicamente creo que vamos a notar una utilidad bastante buena con ella. Después tenemos aquí su arma, que no es nada del otro mundo. Es un arma normalilla. Que está centrada más en el tema de un poquito de ataque, un poquito de vida. Que no está mal, pero ya no creo yo que sea nada importante. Y esto sí que, cuando hablamos de que un arma proporciona counter, no se le va a sacar partido prácticamente nunca. Entonces, ella yo diría que es la más olvidable del equipo, de los tres del banner que está saliendo ahora mismo. Pero aún así tiene su pequeña utilidad. Estamos viendo de que, como ella mete también debuffos, que es esta que hable de ataque y defensa al enemigo. Y trabaja con el zone del strike. También proporciona el tema de que los aliados tienen inmunidad a los debuffos. Y también los buffos no se lo pueden quitar. Y también al mismo tiempo puede tener el tema de sustituto con el doje básico que tiene ella. Pues hay personajes como, por ejemplo, sería la nueva zodiacal, la conejita. Ella se beneficiaría bastante de tener un personaje al lado que le aporte este tipo de mecánicas. Aún así, ya os digo, Luz tiene personajes muy buenos, muy, muy buenos. Ahora mismo tienes mucha vida base por el tema de las armas que se manejan con esta clase, con este elemento. Pero también tenemos a un personaje que te quita esa vida máxima y ganas muchos daños de otra forma. Tenemos dos personajes de Halloween que han roto mucho el tema del burst. Así que esta sería más una cosa intermedia entre muchas cosas. Y seguramente sea de utilidad para todo el mundo que le toque. Pero no creo yo que sea la excelencia en ninguna de las tareas que ella cumple. Así que yo diría que este es el personaje más sencillo, ya os digo. Tiene su utilidad. Tiene sus mecánicas que son autosuficientes. El tema de que ella misma tenga triple ataques y 2G. Pues va a hacer de que siempre vamos a sacar partido de lo que hace. Pero tampoco aporta nada que sea del otro mundo. Tiene 2G por aquí, 2G por allá, sustituto. El boost se lo da a sí misma. Entonces es muy autosuficiente. No depende de nadie alrededor. Pero hay alguno que se pueda beneficiar porque ella esté ahí. Así que este sería mi análisis. Ya veis que es un análisis cortito. Tampoco veo que haya mucho más que exprimir de esta señorita. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre Mónica. Es un personaje bastante querido por mucha gente. Ya veis que tiene bastantes versiones. Yo tengo todas. Porque me ha tocado así. Aquí tenéis a la Mónica Grant. Su sable es bastante bueno. Pero ahora mismo con el tema del gatito que ha salido. Las dagas van a priorizar bastante. Y la de San Valentín yo creo que es la mejor de todas. A ver esta de Luz. ¿Qué tal funciona? Me gustaría saber que aquellos que os ha tocado. Si la podéis utilizar. ¿Cómo la utilizáis? ¿Qué equipos montáis con ella? Porque no se me ocurre nada que sea más excelente de otras cosas que se pueden hacer ahora mismo. Como en otros personajes que están por ahí. Pero seguramente con la falta de los personajes muy top. O de las composiciones de personajes muy top. Porque por ejemplo los dos de Halloween. Si están sueltos. No funcionan tan bien como si están los dos juntos. Entonces me gustaría saber vuestra opinión con esos personajes. Sin esos personajes. ¿Cómo pensáis jugarla? Si es que la tenéis. O si vais a intentar ir a por ella. Y nada. Por aquí os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Y os espero en la caja de comentarios vuestra opinión. También tenéis mi Discord. Y ahí ha habido una conversación bastante larga. Porque tenemos cada vez a mucha más gente que se está incorporando al Discord. Y las conversaciones tanto entre los veteranos como los que están empezando el juego. Pues fluyen bastante y ayudamos mucho a la gente que está empezando. Para poder guiarse un poco en la maraña que es este juego. Que al fin y al cabo son nueve añazos. Y se acaba notando que es muy complejo. Y se han acumulado muchas mecánicas y muchas cosas diferentes. Y en un idioma distinto pues acaba necesitando ayuda a la gente normalmente para poder guiarse. Y nada. Por aquí os dejo. Hasta luego. Hasta otra. Y estoy hasta los de los petardos estos de aquí en Valencia. A ver si para allá de las fallas.